La asociación de ACCOM con todos estos centros ha logrado su objetivo de completar todos los servicios posibles que necesitan las personas con discapacidad intelectual. Lo primero, dar las gracias al Centro Deportivo Caravaca, a la Concejalía de Deportes y sobre todo ACCOM. El dinero recordado será al beneficio del usuario de ACCOM. Para comenzar, la escuela de Daphne Dancing Academy con el grupo de explosión que hará una selección de una coreografía que se realizará muy pronto en Valencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal